La afición 10 de febrero de 2018, 5 y 43 de la tarde el arquero de la Selección Nacional José de Jesús Corona, fue homenajeado, previo a diputarse la jornada 6 del clausura 2018, por el conjunto de Cruz Azul en conmemoración de su partido número 500 en la Liga MX, junto al resto de la plantilla, Cementera, Chuy, recibió el reconocimiento por su larga trayectoria en el balompié profesional mismo. Que consistió en una playera conmemorativa entregada por el director deportivo del club Eduardo de la Torre, en el cual, ha defendido los colores del Atlas de Guadalajara, estudiantes tecos y, la máquina, Corona nunca ha sido campeón de la Liga MX, no obstante, se adjudicó los títulos de la Copa MX CL 2016 y la CONCACAF Liga de Campeones en 2014.